Último día del año, último vídeo del 2020 y como no, tiene que ser el resumen con lo mejor y lo peor que pasó por el canal durante diciembre del 2020 Y para esta ocasión, como siempre, vamos a tener tres buenas series, tres buenas películas que quizás no las viste durante el mes en el canal Y se te pudo haber pasado el vídeo, dado que subo vídeo todos los días Y este vídeo o el fin de este resumen es un poco recomendarte tres buenas películas y tres buenas series Pero por lo demás también recomendarte cuáles series y cuáles películas no ver porque fueron lo peor que pasó por este mes Y también como es un vídeo especial y que se hace solo una vez al mes, es que hay cambio de set Y que por lo demás se me está convirtiendo en uno de los vídeos que más detesto hacer Sobre todo porque implica mover micrófono, cámara, computador, iluminación de su escenario, su lugar habitual por así decirlo Que es el fondo que ustedes ya conocen y que han visto en los vídeos Ya hace un par de vídeos, en realidad hace un par de semanas Este de la plantita, el cuadro que tengo detrás, en fin No me enrollo más Comencemos con las tres mejores películas y las tres mejores series Y también las peores y las mejores del mes de diciembre Antes de continuar, solo recordarte que te suscribas al canal y actives la campanita Así estás enterado cada vez que subo un nuevo vídeo Y ahora sí, vamos de lleno con las tres mejores películas Y para, como ya es tradición, tengo aquí mi torpeo Porque este tipo de vídeo es un poco más distendido que los reviews y opiniones que traigo casi todos los días Más bien, todos los días Porque ya llevo varios meses sin fallar ni un solo día Y de hecho, debieron haber notado que esta última semana de diciembre Hubo días que incluso hubo dos reviews por día Porque, bueno, son películas y las películas se ven más rápido que las series Así que me puse más intenso en películas en esta última semana Y eso conlleva que hayan más vídeos también que colocar o que publicar más bien O si no se van acumulando y no era la idea Pero bueno, vamos de lleno Tres buenas películas que pasaron durante el mes de diciembre por el canal Y en primer lugar, evidentemente, aun cuando se estrenó ya hace mucho, mucho tiempo No fue hasta ahora diciembre que pude verla Y es la película Tenet de Christopher Nolan Una película que vale mucho la pena ver Y que, lamentablemente, no pude apreciarla en cine Que hubiese sido magnífico Porque la calidad y la forma en que está realizada Se aprecia muchísimo más O tiendo a pensar de que se debe apreciar muchísimo más En una gran pantalla, en un cine Así que, lamentablemente, porque acá, al menos en Chile Volvemos ahora a un estado un tanto incierto De confinamiento y cuarentena Pero no me dio la oportunidad durante diciembre de verla en cine Pero sí, finalmente pude ver Tenet Que es esta película de viajes en el tiempo Pero con una particularidad Y es que, en realidad, la forma de viajar en el tiempo Es lo novedoso dentro de esta cinta Porque, básicamente, lo que hacen es revertir La segunda ley de la termodinámica, de la entropía Y haciendo que las cosas, en vez de concurrir a un estado más probable En realidad, lo que hacen es, al revés Concluir o alinearse, más bien, a un estado menos probable Que en la película lo intentan forzar Hacia que, con esto, puedes viajar en el tiempo Haciendo que las cosas vayan hacia atrás Una película que puede costar un poco de entender Es bastante enredada, y eso hay que reconocerlo Pero que está muy bien realizada Y, sobre todo, muy bien hecha Las escenas de ir en reversa, básicamente Segunda película que me gustó bastante Durante el mes de diciembre Que, al menos, la encontré bastante entretenida Sobre todo por el género Es Freaky Una película de horror y comedia Que, básicamente, lo que va a tener Como argumento principal Que existe una especie de maldición Que se ocasiona con un cuchillo Y que va a tener la consecuencia De intercambiar de cuerpos A Millie, que es la protagonista Con un asesino en serie Básicamente Entonces, van a estar intercambiados de cuerpos Pero, aún así, vamos a ver Durante toda la película Varias muertes bastante brutales Y un nivel de comedia Bastante interesante Y bastante entretenido Yo, al menos, con esa película La pasé muy bien Y, finalmente, una película Que se estrenó ayer Solamente su review Si es que toda la programación Que tengo en mi cabeza Salió bien Y es Happy Season Una película que, si bien Terminas odiando A todos los personajes Absolutamente todos los personajes De esta película Excepto a la protagonista Que es Abby Es una película Que vale mucho la pena ver Es una película de drama LGTB O, básicamente, porque Sus dos protagonistas Son lesbianas Que es Abby Por un lado Y, por otro lado Harper En una cena O un par de días De hecho En torno a Navidad Que van a hacer pasar Varios momentos Bastante desagradables Al personaje de Abby Interpretado por Christine Stewart Así que Es una película Que, al menos, a mí Me gustó muchísimo Aun cuando he señalado Que terminé Odiando absolutamente A todo el resto De los personajes Y ya para ir cerrando La sección de películas Evidentemente ¿Cuál fue la mayor decepción Del mes? Yo creo que es evidente No hay películas Más mala Que haya visto Durante el mes de diciembre Que no sea Cuidado con lo que deseas Y como señalé En ese video Lo único que deseaba Viendo esa película Es que terminara Lo antes posible Una película De origen mexicano Que nos va a contar Una especie de thriller Con tintes sobrenaturales Principalmente Personalizados O personificados Más bien En esta especie De arlequín Que cobra vida Y que intenta Ayudar a la niña Que es también Protagonista Pero no En realidad Es una muy mala película Y como señalé Se une a esta Especie de Elenco De animales Que hemos tenido Aquí en el canal Que resultan ser Lo mejor De las películas Ya hemos tenido A la vaca O ese bovino De El pozo oscuro A Bueno En esta ocasión No teníamos A esta especie De cervatillo Y ¿Cuál me falta? Se me está yendo Uno de los personajes Animalísticos Se me fue No No me puedo acordar El perro Eso El perrito De el vínculo Ya Básicamente Es una morada Pero Cuando Lo mejor Que hay en la película Es simplemente El animalito Que hay extra En la cinta Es que realmente La película Es muy mala Y en esta ocasión Tu cuidado Con lo que deseas Es una película Muy Muy mala Ahora bien Pasemos a la sección De las series Tres buenas series Y creo que Sin temor a equivocarme No habiéndolo comprobado Pero Debo decir Que es muy probable Que diciembre Sea el mes Donde más series Traje al canal Debe haber sido En realidad Tiene Estoy casi seguro De esto De que Publique Más videos De series Que de películas Así que Tengo bastante De donde elegir Y Si bien Uno u otro Al menos El primero y segundo Lugar De este ranking Con las mejores series Puede ser Bastante predecible Trate también De buscar un poco De variedad Pero bueno No nos enrollemos más En cuanto a series Mejor serie de diciembre Sin lugar a dudas De Mandalorian Fue magnífica No hay más que decir Nos trajo el fanservice Que queríamos Nos trajo muy buenas escenas En cuanto a acción En cuanto a drama En cuanto a desarrollo De personajes Capítulos icónicos Personajes icónicos En realidad Fue una muy buena Segunda temporada Y que por lo demás Se llevó Con bastante Buen logro Al final de cuentas O con muy bien logrado Por así decirlo Y muy bien ganado Los cinco gatos En su ocasión Otra serie Que me encantó muchísimo Y que la devoré Básicamente Fue The Flight Attendant Esta serie De HBO Max Que está protagonizada Por Kelly Cook En el personaje de Cassie Y es básicamente Llevar a Penny A un segundo nivel Puesto que Lo que vamos a ver Es a Cassie Una chica Que es asistente de vuelo O azafata Bastante alcohólica Y con mucho drama Pero que se va a ver Envuelta en un asesinato Y en parte La van a terminar Culpando de ello Y va a tener que Por otro lado Intentar sobrevivir A toda una persecución Y todo este thriller Que se va a ir armando En torno a este asesinato Y que Las actuaciones De Kelly Cook Están muy entretenidas En esta serie Vale muchísimo La pena de ver Y por lo demás Fue renovada Para segunda temporada Así que Esto ya indica Que le fue Bastante bien A esta serie Y por otro lado En tercer lugar En esta ocasión Me decanto Por Un lugar Para soñar O Virgin River Por su nombre Original Una serie Que me hizo Recordar Todo esta Esta magia Y esta Forma de ver Series de Los años 90 Básicamente O inicios del 2000 En donde vamos a ver Una serie Bastante pausada Con drama De muchos personajes Pero historias Que al final de cuentas Se terminan desarrollando Muy bien Está en Netflix Por lo demás Esta serie Tiene ya dos temporadas Y durante el mes De diciembre Fue renovada Para una tercera Temporada Así que Un poco Nos va a seguir Encantando Todo este Lugar mágico Que es Virgin River Un lugar Para soñar Como bien lo dice Su título En español Una serie Que me gustó Muchísimo Y que obviamente Recomiendo ver Pero No todas las series Fueron buenas Como ya he señalado Dado que traje Tanta serie Evidentemente Alguna que otra Pudo haberme decepcionado O no haberme gustado Del todo Y esa fue la ocasión En esta ocasión Fue La serie Selena Una serie Que al menos A mí No me gustó No soy fan Y reconociendo Esto En esa misma Review De no ser fan De Selena Y tampoco De su música Pero me esperaba Quizás Otra forma De contar la historia Quizás con mayor ritmo O con Otras Otras formas De contar la historia Quizás mayor desarrollo De personajes Entendiendo que es Una serie Que evidentemente Tiene que estar centrada En ella Pero me hizo falta Más desarrollo Del resto De los personajes Más interacciones Y quizás Un poco Lo que yo Al menos hubiese esperado Era otro tipo De serie Una serie Que no me gustó El ritmo No me gustó Por música No me gustó Por la historia Que me estaban contando Si es muy probable Que vea La segunda temporada Puesto que Me interesa mucho más Este desenlace De la historia De Selena Que lo que me vinieron A contar En esta primera entrega Así que En sí Fue la serie Que más me decepcionó Y que Si mal no recuerdo También fue la serie Que menor calificación En el ratómetro Le di durante este mes Así que Ese ha sido Un poco El resumen De diciembre 2020 En esta ocasión No hicimos Enfrentados Durante este mes Ni con Kako Ni con Gino Como ya lo señalaba Sin mal no recuerdo En el resumen Mensual anterior Estuvio muy corto De tiempo Hubo ciertas Situaciones Allí Un tanto En el background O en la interna De que Nos impidieron Al final de cuenta A realizar Enfrentados Pero Ya Desde hoy Puedo señalar Que tenemos Agendados Al menos Uno o dos Enfrentados Durante enero Así que Espero que eso Si los podamos hacer Y retomar Esa sección En el canal Que yo sé Que gusta bastante Y comentar Series Comentar películas A quien no le gusta Más si es en vivo Y con la interacción También de ustedes En el chat Eso se hace Muy entretenido De hacer Así que Esperemos que Durante enero Si retomar Los enfrentados Y al menos Cumplir con este Primero que sí o sí Ya tenemos ahí Agendado Lo tenemos con fecha Tenemos la serie Seleccionada Y sin dar mayores Spoiler Es un final de serie Que se va a estrenar En estos días Así que Eso ha sido todo por hoy Espero que te haya gustado Este video Y que te haya servido Para tener Una recomendación De una buena serie Y una buena película Que ver Y también evitar Estas decepciones Que he señalado En este capítulo Para finalizar Recordarte que en este costado Te dejo enlaces Me salió el suspiro Para finalizar Recordarte que en este costado Te dejo enlaces A otros capítulos Que quizás te puedan gustar Y en el costado Ya te dejo el enlace Con la cara del gato alto Para que te suscribas Y me ayudes a seguir Creciendo en YouTube Si te gustó este video Agradezco mucho el me gusta Y nosotros nos vemos En un siguiente capítulo Adiós Y feliz Adiós Adiós Adiós